¿Crees como también en los intangibles, en la química que hay entre los futbolistas, en el querer también hacerlo por el otro? Bueno, hay un factor de Leo de quizás de muchos que crecieron viéndolo como un ídolo. ¿Quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? ¿Ah? ¿Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito? Siempre admiré mucho a Messi, es mi ídolo. Cuando jugabas en el barrio de pibito, ¿quién decías que eras? Decía que era Messi, pero quedaba muy grande. Que crecieron viéndolo como un ídolo y eso creo que internamente te repercute también a la hora de decir lo que obvio es que yo juego por mi hijo, por mi país, por mi equipo y juego por este tipo también. No, 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 eso no es que creo, es que creo que eso es fundamental. En los niveles que estábamos hablando está todo tan parejo que yo creo que eso marca la diferencia, marca seguro. Ponete un ejemplo, el Cuti Molina o con Lisandro te cortaría la vena uno por otro. Un error de uno hace que a lo mejor sea más chiquito porque el otro lo banca. Parece que son tontería y yo no las veo como tontería, las veo importantes. El hecho de que a Leo lo vean como un mejor jugador de la historia. Él es el mejor jugador de fútbol del mundo. Para mí Messi es el mejor jugador y no habrá otro jugador como él. Como que lo alaben, ellos van a dejar la vida por él. Le quiero dar la vida, me quiero morir por él. Dije que prefería que la gana él antes que yo, una Copa América. Y ojalá que le podamos dar el Mundial. Entonces yo creo que eso hace una química diferente. Yo creo que eso en el fútbol cuenta y mucho. ¡Gracias!